¡Ey! ¡Qué pedo cachorro! ¡No, ya! ¡Mundo! ¡Soy Perla! ¡Y yo Mitch! Así se llama mi gato Que este es nuestro primer videoblog Podría, pero no lo es Nos dedicamos a la edición profesional De videos, lo que quiere decir Que sabemos editar ¡No como Alex Ice! Hay mucha gente que no conoce de lo que es La vía recreativa Nosotros, debido a muchos golpes Nosotros grabamos Molestando gente Les voy a dar un poquito de adelanto De lo que fuimos a hacer a la vía recreativa Fue el video número uno Entramos a la iglesia porque adoramos a Satanás Nosotros, pues, creemos en Dios No creemos en la iglesia Porque roban y violan niños El señor que violaba a niñas Muchachos, yo les voy a hacer un video de nosotros haciendo atacas 666 Hardcore From Hell Cada domingo nos dedicamos a ir a la vía recreativa Si nos ven, no saludan Entonces yo les dejo el video de una señora que ya nos conoce Ven en la tienda Vean como me queda el culo Y la cara de esta señora ¿Cómo está la señora? ¿Se acuerda de nosotros? Salude Ah, va a salir en la tele, eh, güey No mames Pero, güey Estoy bien culero de ese video Pasamos a la siguiente Encontramos un señor Que le gusta violar niñas Ofrecimos a dos amigas Entonces pasemos y vemos Promocionamos putas en la vía recreativa A ver, ya se la comenta Buenas tardes Oye, güey, estamos haciendo un documental para YouTube Pero está acá, güey Este... Mis amigas, güey, son frotadas ¿Qué? Son... ¿Por qué puta? ¿Cuál te late? Ah sí, al chile, ¿cuál te late ahorita? La que sea... De las dos No, neta, neta ¿Cuál te agrada para ahorita, güey? ¿Para ahorita? Smart Son 50 baros, 50 baros Así, pum, y ahorita ¿Ahí, chocito? Trae 50 baros y cámara Ahorita consigues lugar y cámara, ahí está Sí, no traigo más que un pase Un pase, un compa que conozcas Que quiera agarchar ahorita Sencillo y rápido Señor, usted Tiene 14 años, ¿no quiere? 50 baros y ahorita, neta ¿Seguro? Sí, sí Oye, señor ¿Qué, güey, amiguitos, güey, que tengan, güey, con 50 baros? ¿Tú, güey, no quieres coger que las? Muchachos Y ahí no terminaba todo De sexo Totalmente Me dice ¿Sabes qué, güey? La neta, quiero que pinceles mi cara Pero Déjamelo, doy consejos a esta chava Y esto fue lo que nos dijo el cabrón Chequen el puto cinismo ¿Qué? ¿Estás queriendo que te metan esa madre Y tal vez te puede doler Y tal vez te va a gustar Y vas a andar de puta ¿O qué? Con todo respeto Sí, ganamos más Nos divertimos y sacamos dinero Ah, sé que te gusta la motacuaza Dale consejos, dale consejos Porque eso Si siguen así Aplausos, aplausos Vamos, cámarame Se les va a acabar Ah, mándanmela A ver, no, no, no Eso, morro, eso Dale más, dale más Dale consejos, güey Ahí venden una El blusteré chiquito Y cómo es una caja de clorex Vean Dale consejos El señor, señor Señor, denles consejos A las niñas Denles consejos Andan de putas Andan de putas Denles consejos No se quiere dar a una Ay, ya se quiere Ese blusterizo Señor Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo? Me disculpe Vengo ofreciendo servicios De niñas menores ¿No gusta? Sí ¿Qué? 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 A ver, a ver A ver, vengan muchachas A ver, vengan muchachas A ver, vengan muchachas A ver, vengan muchachas A ver, bien contento A ver, ¿cuál le gusta? A ver, ¿cuál le gusta? ¿Cómo guapas? Están bien buenas ¿Cuál es guapas? ¿Sí se las da o qué? 100 baros A ver, 100 baros Las dos ahorita ¿Qué hubo? 100 baros ahorita ¿No trae? Bueno, ¿un consejito Que les quiera dar? Están bien buenas ¿Qué? ¿Qué notas? Bien chulas, sí A mí no me gusta Que andes haciendo eso Yo fuera tu papá Fuera tu papá Yo Eterno me puedo Pero no nos hagamos pendejos Este cabrón Realmente vio a las niñas Chequenos Chequen la cara Y el gozo ¡El gozo! Que tiene este cabrón El señor ya está fletado A ver, ¿cuál quiere? ¡No! A ver, véalas, véalas ¿Cuál quiere? Ir a nomás ¡Vece! ¿Cuál se le antoja? ¡No ve! ¡No ve! ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Dígale a cuál ¿Esa? Nomás una vueltecita Sin tocar porque cobramos A ver, date una vuelta Mi amor Iré ¡No! ¡Quiero! Después de verse tranquilo Y sereno frente a dos viles mujeres ¡Putas! Este cabrón Les dice Dame una vueltita Un peso Los que quieras Chequen a este pobre puto Dígale, dígale algo puerco Así, algo para que se prenda A ver, a ver ¿Te muestra algo? A ver ¿Qué es? ¿Eh? ¿Por un peso? ¿Por lo que quieras? ¿Qué es eso? Si coge niñas usted, Edda Denos su nombre Denos su nombre Sebastián ¿Sebastián? Sebas Sebas Sebastián le coge niñas Ya vienen los de la vía Cagarnos el palo, Edda Ah, es un puto ¡Sebastián! 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 Te tenemos en cámaras, puto Leyes de Parque Rojo Que es la quinta de las escenas Que tuvimos grabada Muchachos Aquí lo que pasó Te robé el periódico Que era gratis Pasamos con el sexto video Fue donde iba a dejar el periódico Pero nos resultó un error Salió un cabrón con un mazo Y me quería pegar unos putazos Un puto negro con rastas ¡Huevos, puto! Chequenlo ¡Huevos, puto! Sí le tuve miedo Tengo que ser honesto Pasamos al sexto video Cuando llegué a... No sé quién, vergas Se las dejé a las muchachas No pudimos grabar la cara de las señoras Al ver su cara de... ¿Por qué este cabrón trae periódico? Se los dejo Muchachos Aquí no acababa el recorrido por la vía en centro Sino que una de nuestras fieles amigas Viridiana Álvarez Gutiérrez Busquen en Facebook Es bien piruja Es ya Se metió a una tiendita de ropa Bershka Pull&Bear Sara No sé quién chingados Ropa de pendejos Que es ropa del dianguis Con una etiquetita atrás ¡Pendejos! Pasó bien vergas Pero yo no les digo Ustedes chequen la pendejada que pasó Ay, güey, el culote que traes ¿No? Culote ¿Sí se mezcló? ¿Sí? ¿Sí mezcló ya no? Ahí, desgraciadamente, terminamos el video Pero lo que ustedes no saben Es que detrás de eso Después de eso Está una linda señora Que era la que cuidaba el cuartito de apartamento Corrió detrás de ella ¿Qué te gusta? Media cuadra Hasta que un policía no se tuvo Y... ¿Pueden regresar a eso? Solo lo paremos Sencillo Después ¡Oh, my God! ¡Una! Fue invitada especial Porque venía desde el Salto, Jalisco Solo a visitarnos Y para saber qué hacíamos en avión Muchachos Ella es Xenia Bedoy A lo mejor muchos la conocen por ser emo Y no es emo Pero Se pasó de verla Se metió a robar Y no a cualquier tienda Creo que era una mini bodega Un mini oxo de esos pergueros Que tienen las puertas abiertas Chequen ustedes el maldito descaro Búsquenla en la noticia Estoy seguro de que va a salir Antes y después Corre, corre, corre por tu vía ¿Por qué? La policía nos iba siguiendo Ahí no terminó todo Llegamos a Parque Rojo Y nos lo tomamos Le llamamos La culpa La policía pasó Y nos vio Y nos pitó Y corrimos No pasa mayores Entonces Todo bien Voy a arjar Con H Porque con J Son en uso Siguiente video muchachos No, no, corre, corre Les explico Yo llegué a mi bebé Solo quería unos duritos Gratis El señor me dijo ¿A poco si te crees bien bravo? Este, quería comer gratis ¿A poco si mi cabrón? Y me dio bolo Me hizo chiquita Tuve que pagárselos Porque mi intención no era comprarlos Siguiente Y a lo mejor Sí se quedó No el mejor video Pero de personal Y a lo mejor Nos gustó Chequenlo ustedes Mismos ¿Qué quieren ustedes De los pendejos que pasan por aquí Sin fijarse? Que le vayan a la chingada a todos los güeyes, a la chingada a todos esos. Oye, ¿van a chingar una gente con la pici y bicicleta? Sí pues, todo para YouTube señores, para que lo vean. Tú van a obligar a las 10, diles que chinguen a su madre. Que chinguen a todas sus madres, que chinguen a todos sus gachos, diles. Vamos para YouTube, gracias. Dile que chinguen a todas sus madres, que duda yo. Fuerte, hola buenas tardes. Para Televisa. Muchachos, hasta aquí termina el videoblog del día de hoy. Es mi primer vlog, entonces no vayan a tirar caca. ¿Quiénes fueron los colaboradores de este vlog? Pasa bebé, está Perla Maguire. Fuimos muchos más, pero no todos pudieron pasar a editar. Detrás de la cámara tienen a Alexander Collins, Mitch Windflower, Perla Maguire, Xenia Bedoy, Miridiana Álvarez Gutiérrez, Fabiola Dilan. ¿Fabiola Dilan? Sí, se llama Dilan. Y Jorge, el emo de la vocacional. Saludos para toda prepa vocacional. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Y recuerden, comentar es agradecer. ¡Adiós! ¡Eh, qué pelo cachorro! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya!